Buenas tardes, mis hermanos alcaldes, siéndolas 13 horas con 40 minutos del día 30 de agosto del 2013, declaro formalmente clausurados estos trabajos. Buen regreso a casa y un solo favor, cuando regresen a casa, hablen de un lugar maravilloso con gente maravillosa y que ese lugar se llama Mojaca. Felicidades a todos. Agradecemos al señor presidente municipal, su encomiable mensaje. Su visión del futuro y sobre todo la calidez con que nos recibió a todos y cada uno de nosotros. En este momento agradecemos su asistencia y damos por concluida la ceremonia de clausura de este Consejo Progreso Nacional de Iglesias. Gracias.